Llevo de esto haciéndolo ya bastantes años y la gente, como le gusta, pues yo sigo delante, aunque sea un poquito mayor, pero le sigo y cada vez intento que la gente lo pase bien. A las 5 de la mañana me iba para casa y a las 8 ya me levantaba, porque yo hago lampistería, electricidad, vallelería. Ya en la bohemia también cuando se estropeaba algo, en la película sale yo arreglo todo y tal. Es eso, de lo que vivo yo es de lampistería, electricidad y esto, esto de lo que vivo. Bueno, he estado por etapas, ya te he dicho que yo empecé bastante bien, después lo dejé porque me casé, tuve hijos, la he compartido con pintor, ha ido compaginando de pintor de brocha gorda. Y bueno, reparaba televisores también, y antes, ahora ya no vale la pena, antes sí, porque antes había componentes para poderlos rehacer y yo vivía, en mi tienda vivía con mis tres hijas. Gracias a Dios contamos con la sala de esta del barquillo. Y cuando me llamó Manolo Carrión, por teléfono, oye Jordi, vente, que te necesito aquí para tal y cual. Digo, vale, pues me voy. El dueño es amigo mío, porque también venía aquí a jugar ardomino, como estaba jugándolo de ahí atrás. Y entonces lo hablamos y quedamos de acuerdo y me dije, bueno, pues mira, tú te encargas de traer los artistas, entonces hago de director, de regidor, de presentador, de cantante y peleo con todos mis compañeros. Y con el público también, también peleo con si no se calla. El Toni Rovira es el que me puso el nombre de Colorines, y ahora todo el mundo me conoce por el Colorines. Pero decidí un día de ponerme una falda de Paraline, me la puse y tal, y los zapatos que llevo rojos, cosas listas, que me los he hecho yo. Yo con números me pongo peluca o no, según qué números, hay números que no, salgo solo con la camisa y tal, y como soy yo. Yo primero, cuando empecé, me bautizó mi maestro Luis Rivas con Manolo Campos, pero llegué a Madrid y terminaba otro cantante y se llamaba Manolo Campos. Y entonces, digo, se terminó mi nombre y mi apellido. Manolo, como me llamo, y Garrión, como me llamo. Hoy en día puedo cantarte como 40 canciones. Sí, fui un día a un restaurante, que me llamaron, y yo realmente tal y cual, bueno, de tal hora a tal hora, de igual. Y me canté 18. Un fuerte aplauso para la colorine. ¡Venga! ¡La primera! ¡La primera! Yo estoy conocido más que nada también por el movimiento que tengo y el colorido que saco, y la forma que tengo yo de expresar la copla, que yo la vivo, la siento, la vivo. ¿Entiendes? Si uno le dice que canta es por cantar. No, 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 yo no canto por cantar. Yo lo que estoy cantando lo vivo, lo siento dentro de mí y doy, siento que fluye energía hacia el público. Y el público sé que lo agradece, porque si no lo pasaría bien, yo ya no lo haría. Dejaría de hacerlo, porque vería que no sirvo entonces. Pero como veo que la gente de eso, pues yo sé que sirvo. Yo tengo confianza de que todavía puedo actuar por lo menos diez años más. Espero estar activo cantando diez años más. Que decía que era buena y era un pento, una raza. A mí me tomaba el pelo, lo bisbito con barbelo, y por eso la mata. ¡Vamos! Yo maté a Magdalena, que decía que era buena y era un pento, una raza. Y por eso la mata. Y que se burlaba. Y entonces la apreté más. Ella dijo que me ahogas y no dijo nada más. Yo maté a Magdalena, que decía que era buena y era un pento, una raza. A mí me tomaba el pelo, lo bisbito con barbelo, y por eso la mata. ¡Vámonos! Entonces, si yo veo que la gente agradece y es buena y es simpática y tal, yo entonces miro más. Me visto más algo que a ellos les guste, que les llame la atención. O sea, siempre de cara al público. ¡Bien! 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 Esperando que lo pasen bien, vamos a continuar con El Colorines. ¡Bien! Y gracias a Dios pues va bastante bien dentro de lo que cabe. Es pequeñito todo, es muy pequeño, por desgracia porque tiene que ser un poquito más grande, pero nos conformamos, nos conformamos. No tenemos dónde meter la gente, a los clientes que vienen, pero bien, está bien. ¿No hay más espacios como este? No. Que por aquí, que yo sepa, no. Así que es acá en Copla, no. Sí, hay algunos espacios por aquí, por Barcelona, pero de transformismo y cosas de esas, pero de Copla, ahora que yo sepa, no hay ninguno. Yo voy haciendo ya cuatro cosas, un lápalo de aquí para allá, por eso me conformo y me doy por feliz. Antes tenía más ambiciones, pero ya no. Cuando usted quiera, señor Dijoke, entrenamos Dijoke, eh. Cuando lo se porte bien, le tengo una guanta. ¡Venga estas palmas! ¡Vamos! Porque todo, todo el que coja un micro o sin micro y cante una copla, yo lo encuentro algo, algo bonito. Porque la copla, la ventaja que tiene es que tiene una letra que te dice mucho. Lo pienso y lo pienso y no puede ser, de golpe tú quieres, te has de querer. Lo pienso y lo pienso y no puede ser, si olvidas tan fácil, no sabes querer. No sabes querer, no sabes querer. Bueno, la copla es una cosa que depende del barrio. Hay sitios, barrios y pueblos que gusta más la copla y en otros sitios gusta más la canción moderna o el flamenco. Bueno, a donde gusta el flamenco, gusta la copla. Eso está descartado. Y... pero la copla hay mucha gente que le gusta. Incluso que no hay que ser andaluz para que guste la copla. Hay muchos catalanes que les encanta la copla. Yo tengo la ventaja que hago una copla, ya copla de la pasada, de la antigua. Y también tengo coplas mías, tengo rumbas ya más modernas. En fin, que toco varios palos. No hay muchas cosas, no hay que ser y no puede ser, si olvidas tan fácil, no sabes querer. No sabes querer. No sabes querer. No sabes querer. Me apoya mucho, les gusta que yo sea así, porque soy como soy, soy yo, y me gusta, y como me gusta, dice, tú haz lo que tú te gusta, tú te gusta, disfruta, yo claro que disfruto, y ya te digo, y vuelvo a repetir, que yo, cuando me muera, ojalá Dios me muera en un escenario, cantando, que me muera de alegría, de emoción ahí, tendido ahí, cantando, es que lo que más me gustaría, porque es que me encanta el que cante la copla, me encanta la actuación, todo, me gusta mucho. La copla es una cosa que es un sentimiento de unas personas, y ya no son las personas que cantan la copla, sino la que la escucha también, porque en una copla puede estar la historia tuya, y la de mil personas, solamente en un trozo de copla, y entonces la copla, si se escucha bien, tú te identificas con la copla, porque tiene mucho lucho en la copla, en el amor, en el sabor, y en todo, y yo la copla, pues, la doy. No hay más que decir de la copla. No, no lo voy a adorar, porque la vida en la escuela del dolor, donde se aprende a vivir y ya soportar la pena de una cueva de ilusión.